Vamos a hacerte una limpia Vamos, para que no tengas dudas, él adoraba a su novia y le cumplía sus locuras Sonriendo dijo a la bruja, dígame mis travesuras Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Brenda y el día de hoy les traigo el sorteito para que participen para la lectura gratuita que regalamos mes con mes Primer requisito, que me escribas tu nombre, tu nombre y apellido Segundo requisito, que estés suscrito a mi canal Y tercero, que no te hayas ganado una lectura antes conmigo, para que le dé chance a una persona nuevita, ¿verdad? de leerse Los primeros 30 comentarios que cumplan con la dinámica, entran al sorteo Bueno, ahí está, creyentes y devotos Un saludito para toda mi gente linda, hermosa, preciosa, que me escuche Los quiero un montón, los veo pronto